Descubrí el terrible secreto que tenía mi esposo en la habitación. Acompáñame a ver de qué se trata. Ay, solamente me falta hacerle hacer este cuarto. Linda. Jessica, ¿qué haces ahí? Te he dicho que esa puerta no me la toques. Ay, ay, disculpe, patroncito. Lo que pasa es que no lo había hecho hacer este cuarto y quería limpiarlo, pero ya me di cuenta del letrero que tiene ahí. Perdóneme. Mira, Jessica, empleada de quinta. Aquí en esta casa está prohibido entrar en esa habitación. Si tú entras, ¿sabes qué te va a pasar? Te vas directico para la calle. No, patroncito. Discúlpeme. Se lo juro que no vuelva a pasar. Amor, ya sabes, voy a trabajar. Ya sabes lo que yo te advierto de esa habitación. No quiero que nadie entre ahí. ¿Qué será lo que mi patroncito esconde en esa habitación? Puede ser el terrible secreto. Pero yo tengo que averiguar. ¡Patroncita! ¡Visita! ¡Venga, venga! Patroncita, usted disculpe que yo sea tan chismosa. Lo que pasa es que a usted no le llama la curiosidad de saber qué escuta su esposo ahí que porque tiene este letrero. No, 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 Jessica. No, 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 no. Por favor, a esa habitación no entres nunca, nunca, nunca. Pero, patroncita, ¿por qué? ¿Usted por qué se pone así? Es más, deberíamos de aprovechar que no está para descubrir qué es lo que esconde ahí porque no me deja ni hacer aseo. Y cada vez que yo me acerco se pone todo como no es. ¡Venga, vamos! ¡Hombre, Jessica, te dije que no, que no, yo no puedo entrar a ese cuarto, entiéndelo! Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, amor. Jessica, ya llegó Giovanni, ¿oíste? Entonces, para ver si por favor le sirve el almuerzo que llegó con mucha hambre. Esta es mi gran oportunidad para saber qué oculta el patrón en ese cuarto. Ya tengo un plan y lo voy a poner en práctica. Jessica, apúrese que tengo mucha hambre. Ay, patroncito, usted disculpe, lo que pasa es que el almuerzo todavía no está, pero le llevaré un vaso de agua para que se vaya refrescando. Esperemos un segundo. Tome, patroncito, ojalá y se la disfruten. Por fin se durmió el patrón. Ahora sí puedo descubrir qué es lo que oculta en esa habitación, pero primero voy a buscar a la patroncita. Patróncita, patróncita, patróncita. Shh, tengo un plan. Acabo de hacer algo, pero usted me tiene que acompañar. Vamos a descubrir qué es lo que oculta el patrón en esa habitación. Hasta hoy se va a acabar ese misterio. Y no se preocupe porque yo les di una gotita para dormir, de esas que yo uso. Y ya está totalmente rendido. Así que vamos, párese, párese. Señorita, necesito que se calme. Voy por las llaves. ¿Dónde las tiene? ¿Dónde las tiene? Las tiene en su bolsillo. Yo creo que las tiene en su bolsillo. ¡Sus! Si tú quieres saber eso tan terrible y te da curiosidad saber, tienes que darle like a este video y comentar segunda parte.